Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os traigo un video en el que os cuento sobre las cuentas ¿Os cuento sobre las cuentas? Vamos, la gente que sigo en Instagram No es un video en el que os quiero mostrar los mejores Instagramers Ni tampoco concretamente arte Simplemente os quiero mostrar lo que yo sigo Porque me inspiran de una forma diferente cada una de estas cuentas Y la idea de este video es que si podéis encontrar alguna de estas cuentas como inspiradora para vosotros Pues genial, pero para nada es como una clasificación de las mejores de Instagram ni nada por el estilo Es simplemente lo que yo he descubierto y lo que yo prefiero seguir por ciertos motivos que os contaré en este video Así que vamos a ver la intro y pasamos al ordenador para ver todas estas cuentas de Instagram que a mi tanto me gustan Bien chicos, en total son nueve las personas Fíjate, ni siquiera es un número redondo Me hubiera gustado decir diez Pero estas son las nueve personas que he encontrado Entre los que sigo yo Y que puedo decir, oye, pues sigo a esta persona por esto, por eso y por eso Y simplemente esos son los motivos Si te gusta, pues te gusta Y si no, nada Así que vamos a verlas Este soy yo, por si alguien quiere seguirme Me llamo así en Instagram Bastante fácil, ¿verdad? Aquí podéis encontrar fotos chulas No subo fotos muy menudo Es simplemente cuando realmente quiero compartir algo ¿Ok? Vamos por aquí No hay un orden específico de estas personas Simplemente las he abierto así Y no tiene por qué ser ordenado de alguna forma Lo que me gusta de este usuario Que es Pifo Nunca me acordaría de su nombre Por cierto, pensad en vuestro nombre de usuario Cuando creáis una cuenta en cualquier sitio No es una persona muy, muy famosa O sea, digamos No tiene un millón de seguidores o algo por el estilo Pero sí tiene una creatividad impresionante Fijaros, por ejemplo, en esta foto O esta O sea, el tío está creando unas imágenes realmente creativas Las está creando Se nota que las trabaja mucho Unas cuantas cositas que me gusta de él La composición, obviamente Fíjate aquí, fíjate aquí, fíjate aquí O sea, las composiciones que hace son impresionantes Intento aprender de todas estas personas Que os estoy mostrando aquí Las composiciones son una pasada A veces tiene algunos fallos, entre comillas, simples Aquí, por ejemplo, ha aclarado mucho el agua Y no debería, según mi opinión Pero son cositas técnicas Por otro lado, es extremadamente creativo el tío Cualquier cosa que haga O sea, incluso una foto así que Parece ser que no dice mucho Pero es impresionante Es impresionante todo lo que hace Así que os lo recomiendo Después vamos a un fotógrafo bastante conocido Stefan Butler Creo que es alemán Sí, correcto, es alemán Este tío tiene un estilo muy peculiar O sea, aquí podéis ver esta foto Fijaros en esta foto Y ahora vais a ver Que otras tienen el mismo rollo Como esta, por ejemplo O sea, la mayoría son de blanco y negro Con grano añadido Y de alguna forma Suele exagerar Excepto en fotos como esta Pero normalmente suele exagerar Las partes o los detalles Un poco Un poco molestos De cada cara Pero al mismo tiempo Está mostrando caras Extremamente bonitas Pero sin intentar esconder Los pequeños defectos Que los llamaría alguien Que pueden ser, por ejemplo Las pecas Que me parecen muy bonitas Aquí Fíjate cómo se ha movido el pelo Para crear este efecto Fíjate esta cara Esto me impresiona a mí O sea, el tío Transmite con su fotografía Una Una sensación muy clara Muchas veces de tristeza O de nostalgia Que es muy, muy, muy fuerte Aquí había una foto La subió hace tiempo Bueno, aquí también hay una De un chico con una lágrima Me parece increíble esta fotografía Pero esta La veo como muy fuerte Pero muy, muy fuerte O sea, vamos a ver chicos Todos somos fotógrafos O sea, sabemos lo difícil que es Crear una emoción En la cara de la persona Que estamos fotografiando Para capturarla ¿Ok? Se nota que él Crea Esta sensación Crea Este estado mental En su sujeto No creo que haya encontrado Esta mujer Llorando por la calle Y que haya montado su set Alrededor para hacerle la foto No De alguna forma Ha creado Esta emoción Mira esta También Mucha nitidez No intenta Arreglar la cara De alguna forma Todo lo contrario Subexpone En general Un poquito Para que se noten Más los defectos Y estas cicatrices De la vida Que Que le dan El peso A esta cara A esta expresión Increíble Para mí Es una pasada Este tío Esta foto O sea, hace cosas No típicas Pero muy expresivas Tiene casi 200.000 seguidores Y podemos seguir así Todo el día Contándoos Por qué Me impresionan Las fotografías Que está realizando Mira esta Mira esta Esta es más Clave alta Más high key Por la luz Pero aquí tienes Otra Suya Hasta le gusta Distorsionar un poquito La cara A través de la De la pose O sea, así O así Le gustan estas cosas Y crean Mucho poder En la fotografía Fíjate Ok Os lo recomiendo Muchísimo Porque A mí Me encanta Ser creativo Y expresivo A través de la Imperfección Perfecta Del sujeto Mira esto Eso Tiene Tiene mucho poder La verdad Y no tiene miles De fotos Fíjate las pocas fotos Que tiene en su vida 77 fotos Y con ellas Tiene casi 200.000 seguidores Porque Porque hablan Estas fotografías Hablan Y te transmiten Un mensaje Que no siempre Lo puedes explicar Con palabras Pero te transmiten Vamos al siguiente Este tío Les sigo desde hace Mucho tiempo Se ve que es un tío Que nunca muestra Su cara Ni siquiera en la foto De perfil Y hace constantemente Fotos Con un mismo estilo De Chicago Ok Y el estilo Consiste en lo siguiente Todo Todo tiene Un tono Un pelín frío Pero desaturado Excepto los tonos Naranja Y amarillo Y las luces Bajas O sea Las sombras Están rebajadas Pero sin que lleguen Al negro total Esto Lo puedes observar En todas Sus fotografías Fíjate aquí Y todos son fotos De Chicago Es muy raro Que haga una foto Que no Que no refleje El espíritu De la ciudad Siempre Con estas tonalidades Siempre Perspectivas diferentes A veces Usa objetivos Granangulares A veces Usa teleobjetivos Como en este caso De día De noche Pero lo que más Le encanta Es la oscuridad Con este acento Naranja Que está utilizando Incluso en las fotos Que son de día Hace lo mismo Casi todo Está desaturado Excepto Los tonos Las luces De las farolas Algo más Impresionante Pues mira Es que tiene Muchas fotos Tiene muchas fotos Y casi todas Me encantan Casi todas La arquitectura La forma de la que está Capturando los reflejos Todo esto Se ve que de vez en cuando Pues hace algo Promocional Para alguna marca En este caso Puma Fíjate Como ha capturado La La nieve Utilizando La luz Del autobús ¿No? Me parece Me parece Increíble Lo que está creando El tío Este Este chico No sé nada De él Porque esconde Su identidad Tiene bastantes Publicaciones Bastantes seguidores Vamos al siguiente Chase Jarvis Chase Jarvis Es el creador De Y el fundador De Creative Life La plataforma De donde yo aprendí La gran mayoría De las cosas Relacionadas con la fotografía Que Conozco hoy Y que aplico Y vamos La base De todo lo que yo sé Lo he aprendido de ahí Y Ahí he encontrado Mis referentes O sea Lo mejorcito Pero él mismo También Es fotógrafo Es creativo Tiene una forma Muy concreta Muy específica De De expresar cosas A veces es muy Como de negocio De esta forma A veces son cosas Muy personales Como esta fotografía O sea que El tío no se queda No se queda Como estancado Con un estilo O un rollo Específico Sino que simplemente Va subiendo Lo que quiere Sin embargo Lo que está subiendo Suele ser de inspiración Muchas frases Muchas fotos De sus trabajos Y me gustan Él me gusta como persona También tiene un show Un canal de YouTube Que se llama No me acuerdo Pero bueno Si escribís Chase Jarvis Es su canal personal Y hace muchas entrevistas Con creativos Con gente muy creativa Entrevistas muy interesantes Está todo en inglés Pero os lo Recomiendo Luego El mentor Ahora cuando cargue Es una cuenta Que está subiendo Fotos Orientadas Al emprendimiento El negocio Y la motivación Por ejemplo No dejes Que el ayer Te quite mucho tiempo De hoy O sea En plan No pienses tanto De ayer Piensa en lo que Puedes hacer hoy Decidas a donde Quieres llegar Y no te detengas Hasta llegar ahí Este tipo de frases A mí me encanta Que de vez en cuando Al escuchar mi móvil Pitar Prefiero ver esto Que la típica Publicación de Facebook O notificación de Facebook De que Mi amigo de no sé qué No sé cuál Ha estado en no sé qué Restaurante ¿Sabes? Esto no me interesa Si pita mi móvil Tiene que ser O algo importante O algo que me inspira A hacer mejor mi trabajo Así que esta cuenta Me sirve para esto Y me encanta Luego Este personaje Es muy probable Que os suene Algunos de vosotros Peter McKinnon Está en Canadá En Toronto Y este tío Creció en nada de tiempo A un millón O dos millones De seguidores En YouTube Y casi un millón De seguidores En Instagram Porque todo lo que hace Es impresionante También Os recomiendo Buscarlo en YouTube Si habláis inglés Vais a aprender Muchísimo de él Sobre fotografía Y más que nada Video Pero el tío Es Es de lo más creativo Que he conocido Hoy en día O sea Moderno No está No le veo Como alguien Que imita A otro Sino que está creando Su propio Su propio arte ¿No? Su propia forma De hacerlo Trabaja mucho La fotografía Los videos También Son extremadamente Creativos Nunca había visto Yo algo parecido Como concepto De video De YouTube Tanto las transiciones El comportamiento Delante de la cámara Todo esto Me encantan Luego Una de mis cuentas De inspiración Para fotografía En sí Es Beloved Stories Es increíble Esta cuenta Porque Prácticamente Son fotos Románticas De parejas Pero Muy 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 expresivas O sea Mira por ejemplo Esto Es una foto Viva Esto También O sea No son fotos Aburridas No son fotos Estáticas De hecho Aquí se exagera El movimiento Tiene Tiene mucha Romántica Mucha Muy sensual Todo Fíjate Increíble Pero no es una cuenta Que sube sus propias fotos Sino que está Compartiendo fotos De otros fotógrafos Y esto está genial Porque de esta forma Puedes encontrar Por ejemplo Puedes ver esta foto Y decir Es increíble Y hacer clic aquí Y ver ¿Quién es esta persona? ¿A qué tipo de fotografía Se dedica? ¿No? Y seguirla Si lo prefieres Pero A modo así De De vista Rápida Es Impresionante La forma De la que Se captan Emociones De una forma Rompedora Fíjate ¿Quién haría esta foto? Con el Con la nariz Del tío Arrastrando el labio De la chica De esta forma Pues me parece Genial la idea Me parece genial Nunca se me ocurriría Hacer algo parecido ¿Quién haría esta foto? Que por error Se ha enfocado Detrás En vez de Las caras De las personas Y pensar Que esto Se puede convertir En algo Artístico Pues no lo sé Pero alguien Lo ha hecho Y ha funcionado ¿Sabes? Este tipo de cosas No sé Me parece muy rompedor Todo lo que estoy viendo Toda la idea De cada una De las fotografías No se trata Simplemente De belleza Se trata De realmente Ver arte Mira esto No ves ni las caras Pero es arte Lo ves Y lo entiendes Sin entenderlo Completamente Mira la luz Como pasa Entre las Dos caras O este Momento Me encanta Esta cuenta Es extremadamente Inspiradora Para mí No sé Si vosotros Véis Lo que yo veo Pero a mí Me inspira Muchísimo Las poses Las situaciones Raras Vivas Bueno No me voy a enrollar Mucho más Vamos a Esta cuenta Esta cuenta Es muy pequeñita Es un chico Que es seguidor Del canal Pero no penséis Que Él me ha pedido Que ponga aquí Su Su Instagram Yo la encontré Por casualidad Porque A veces Cuando me sigue Alguien Yo echo Un vistazo A quien es Él O sea Simplemente Voy a los Que me siguen Y Seguidores Y al ver Los últimos Que me han seguido Pues A veces Voy Y digo Pues Por ejemplo ¿Quién es este? Ah Pues mira Tiene fotos curiosas O no tiene fotos curiosas ¿No? Es lo que hago Estoy acostumbrado A hacerlo siempre Por lo cual De esta forma Encontré Este chico Que es Eh E Acosta O Silenz Locor No sé lo que significa esto Pero ¿Qué es lo curioso De esta cuenta? He pensado Antes de grabar este video Cómo definirlo Porque estaba abriendo las pestañas Y decía Vale ¿Qué voy a decir de cada uno? Y estaba pensando En cómo definir Lo que hace este chico De hecho Nos escribimos por Whatsapp Porque un día Me mandó saludos Le dije Oye Estoy mirando tu cuenta Porque voy a hacer un video Para Youtube Con las cuentas de Instagram Que me impresionan Y voy a poner tu cuenta El tío flipando ¿Sabes? Porque ahora lo vais a ver Y así a priori Vas a decir Esto no tiene nada que ver Con lo demás Que has mostrado Julián Este no es un buen fotógrafo O lo que sea Vale Escucha la definición Él De forma Impresionante Relaciona Su sujeto Con el entorno En el que se encuentra Repito Relaciona El sujeto Que está fotografiando Con el entorno En el que ese mismo sujeto Se encuentra Vamos a verlo Mira No me impresionan Los colores De sus fotos No me impresiona La presentación De la cuenta No me impresiona La foto de perfil No me impresiona El nombre No me impresiona Nada Excepto El trabajo en sí Fíjate Voy a ir a A cosas Que son más obvias Fíjate en esta foto Como Este anuncio Parece ser Que la chica Está mirando A este caballero Como de casualidad Y claro No tenemos una edición Increíble De la foto Pero a veces No hace falta Vamos a la siguiente Fíjate la interacción Entre este señor Y la chica En la imagen Él la está mirando Hay una interacción Además en este caso Ha seguido Su propia línea No sé si Él lo ha definido De esta forma Pero Fíjate el color De la camiseta Que lleva Y el color Del cristal Ok Vamos a buscar Otras cosas Aquí está El mismo fotógrafo Fotografiándose A sí mismo Con el cartel This is my happy place Este es mi lugar De felicidad ¿Cuál es este lugar? No se trata Del lugar Se trata De lo que está pasando Más bien Pero vamos a ver Otras cosas Fíjate Fíjate En esta foto Me parece Épica De verdad Épica Hasta el hecho De que se le ve La barriga al tío Me parece Épica Después Otras interacciones Fíjate Esta pared Cosas Están saliendo Todos los días Para buscarlas Mira Una mirada Que ha enfocado En el reflejo Del cristal O sea Que esta persona Está detrás Del fotógrafo Probablemente No lo sé Pero puedes ver Un montón De esas Cosas O Cosas como esta No fun O sea Como Como que no es divertido Pero ¿Qué quiere decir? No lo sé Pero te hace pensar Te llama la atención Y te Te pones A A reflexionar O sea Fíjate Está 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 buscando Constantemente Coincidencias Está aprendiendo A verlas A detectarlas Donde nadie Las ve No No tengo Mucho más Que decir Sobre esta persona Simplemente Que Estoy orgulloso A veces Cuando Investigo Quienes son Mis seguidores Y veo Alguien así Creo que Está en Toronto En Canadá También Pero Estoy Estoy orgulloso De ver Que gente Que Yo qué sé Por ejemplo Digamos que les he aportado Un 1% De todo lo que saben Pero lo he aportado yo Me hacen sentirme Especial Cuando veo que aprovechan Todo Para crear algo Algo que impacta Y la última persona Es tal vez La primera persona Que me acercó A la fotografía Jasmine Star Se ha hablado Muchas veces de ella Me impresionan Los colores Las composiciones La forma De la que Ella Entiende El marketing La forma De la que Yo trato A mis clientes A gran medida Lo he aprendido De ella Lo ha explicado Ella en tutoriales En cursos Por los que He pagado Para verlos Para aprender La forma De llevar Mi negocio La forma De expresarme En muchas ocasiones Lo he aprendido De ella Porque ella Es súper Transparente Y por eso La gente confía Y por eso Tiene éxito Porque No pretende Ser alguien Que no es Es extremal Como persona Es muy frágil Muy sensible Y esto me mola Y de alguna forma He intentado yo Ser parecido a ella Es una de las personas Que me inspira Y no me da vergüenza Reconocer que Que estoy copiando Algunas de las cosas Que ella hace No me da vergüenza Decir que Estoy basando Ciertas Formas de ver Las cosas Como ella Ve las cosas Ella Era fotógrafa De bodas Muy 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 Exitosa Ahora mismo Ha dejado de lado Las bodas Y está más Enfocada A otros tipos De negocio Relacionados Con marketing Ese tipo De cosas Pero todas Sus fotografías Tienen un estilo Tienen un estilo Caro Como me gustaría O sea La forma De la que ella Vende su trabajo Es como yo Quiero vender Mi trabajo Tal vez Lo definiría De esta forma Bien chicos Espero que este video Os haya gustado Y si es que si Por que no Echais un vistazo A estos dos videos Que os dejo por aquí Creo que también Pueden ser bastante Interesantes para vosotros Si es que si También puedes compartir Este video con tus amigos Para que puedan disfrutarlo Y nos vemos Dentro de muy poquito Chicos Hasta la próxima Ciao